Música Bueno pues yo le animo a que se desplacen a Trebujena, la localidad de Lola Vega y que disfruten de ese concurso, primera semana de diciembre Lola Vega en esta segunda parte nos interpreta un tema llamado Cinco faraolas, recibimos a Lola con un fuerte aplauso Aplausos Yo no escucho lo que dicen las lágrimas de Bessitona Corte de sobra yo sé Pero quien está su persona Cinta lucera azul Algún gran cinco farolas Desde su casa a mi casa De su boca a mi boca Cinco añitos que él me quiere Cinco añitos que él me adora La mala gente que sabe Que saben dar nuestras cosas Yo sé que él me quiere Como le quiero A que darle tres cuerpos Al peregrinero Desde su puerta misma Hasta mi puerta La peregrinero No cría hierba Y nadie cría hierba La peregrinero Yo no quiero ni saber Vecina, cierra la boca Y no me venga a decir Que él va a casarse con otra Mis cinco añitos que bala Que viviendo de hora tras hora Son un cordel en mi cuello Y la garganta Con carbón es el cintillo De la cama de esa boca Al que juró Tantas veces Os inspectivo de la cama de esa boca Toda la cama de esa boca Y la garganta Y la garganta En la cima De la cama de esa boca ¡Ay! 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 ¡Mare! ¡Qué pena! ¡Ay! ¡La marita verde! ¡Guaja de hierba! 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 ¡Guaja de hierba!